En hombre, yo soy tu niña. Estamos en Margarita, estamos en Margarita ahorita. Los primeros. ¿Los somos los primeros? Los primeros en hacer estándote en un avión. Exacto. Yo soy Cristiano, yo soy Carlos Medina. Y yo soy Carlos G. Lápiz. La religión es un gran chinazo. De hecho, yo hay veces que escucho sonidos de playas para dormir. ¿De cuál playa? ¿De cuál playa? Escribe las canciones de Chávez y el de la iglesia es el mismo porque son un palo. Y bueno, nada, saqué que Carlos G es la Taylor Swift, la tiga. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Esa es la claqueta cumpleañera. Esta es Semana Santa, esta es una buena Semana Santa. Esto, bueno, ya no es Semana Santa cuando sale este episodio. Estamos grabando en Semana Santa, pero bueno, está acabando. Hoy es lunes. Estamos grabando hoy miércoles de Nazareno. Miércoles de Nazareno. Miércoles como los shows que se hacen en Pispa. Todos los miércoles a las 8 de la noche, estándote para los pavos. Qué bolas que, sí, arrancando una con la publicidad. Marico, qué bolas que, en verdad, hoy, adelante, bueno, para que no sepan, nos ponemos en contexto, estamos en Margarita. Estamos en Margarita ahorita. Y hoy tenemos show en Pispa. Hoy tenemos show en Pispa. Hoy, el día que se está grabando, tenemos show en Pispa. Ayer tuvimos show en Margarita. Ayer tuvimos show en un avión. Muchachos, ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Primero, hay que agradecer a toda la gente de Margarita que fue. Si eres de Margarita, comenta, soy de Margarita. Exacto. Ese show estuvo brutal, la verdad. No nos esperamos, tanta gente. Fue full gente. Mucho amor, mucho amor. Mucho amor, muy lindo. 180 personas. Mucho acento oriental. Acento oriental. ¿Sabes? El de sonidista me llegó. Yo llegué hablando normal y vaina. Con mi acento que ya casi no se me notaba oriental. El sonidista me llegó y dije, verga, mi hijo querido, ¿cómo tú quieres el audio? Y yo dije, verga. Ya empecé a hablar oriental duro, duro, duro. A ver, una prueba. ¿Una prueba? Una prueba. Para la verga, boludo, verga. Para la verga, boludo, verga. Ahí tú lo que tienes que hacer es... Yo estuve rato practicando, sí. Rato practicando, no sé, se te dio. A ver, eh... Yo soy de Macaracuay, güey. Tú dices que esto hay que terminarlo con Juan. Soy de Macaracuay, güey. Verde, yo soy de Macaracuay, güey. Verde, yo soy de Macaracuay. No, man, soy el peor, soy el peor, de verdad, disculpen por esto. Soy el peor, soy el peor, soy el peor. Pero bueno, estuvo mucha gente oriental en Margarita. El Chovello. Unas hermosas horas ahí disfrutando con la gente. Y el avión. El avión, este... Sí, ¿saben qué? La razón, las contamos. La razón por la que hicimos, anunciamos el Chovello en Margarita es porque primero cerramos un trato, un trato comercial. ¿Se puede decir eso? Sí, se puede decir, con CBNOT. Un trato comercial con CBNOT para hacer una experiencia de estándote en un avión. Los primeros. ¿Los somos los primeros? Los primeros en hacer estándote en un avión. Exactamente. Si nos vieron en el avión, comenten. Exacto. Si somos los primeros, oye, mamá, el huevo que Ben Hart. No, no, no. Y aquí tienes una lanzadera de punta a los comediantes más grandes. Y que llenando estadios, nosotros nos llenamos un avión, papá. Un avión. Llenamos un avión, Caracas, por la mar. Junto a Avior. Avior y nosotros. La gente que más llena. Llenamos un avión, llenamos un avión. Y estuvo cool, estuvo cool. Estuvo distinto, estuvo distinto. Tenemos videos y fotos por aquí. Vamos a poner. Marico, estoy burda cagado porque hay burda de niños. Tipo niñitos. Tipo niños y señoras. Débamos decir que estuvo cómicamente. O sea, que la gente estaba muy buena onda. Creo que le pasó bien. Bueno, la gente se venó muy cool. Pero además eso estuvo cómicamente problemático. Porque nosotros teníamos una cornetica de mano y dos micrófonos que íbamos a, con eso íbamos a hablar. Pero no medimos que el avión suena mucho. No, y más allá de eso, lo que pasó con las cornetas es que por la presión, por la presión, las cornetas no prendieron. Algo así. ¿Y yo le voy a hablar con esa gente de marketing porque Boca ha hecho una prueba de audio? No, no, no. Pero aquí no estamos para tirarle el fuetazo a la gente que nos da trabajo. Exacto, Diego, respeta. Entonces, lo de la corneta, teníamos esa cornetica de mano y no medimos lo del sonido y que eso no iba a llegar atrás porque, bueno, no se iba a escuchar. Y tuvimos que hablar con la cosita de eso de las aremosas. ¿Cómo se llama el intercomunicador? Eso es inter... Como el telefonito de la... El telefonito de la aremosa. Telefonito de cabina, un teléfono de cabina. Y era horrible porque estaba... Bueno, no horrible, fue bello, fue bello. Cómico, fue muy cómico, de verdad fue cómico. Yo decía un chiste y Carlos decía otro y estábamos como pasándonoslo así y la cara de la gente se veía que estaban felices porque nos estábamos presentando. Pero era como que coño, están sufriendo. Un poquito, era un poquitico, era un poquitico, era un poquitico. Pero estuvo divertido, estuvo divertido. Estuvo muy, muy, muy divertido estando en el avión. Estuvo una experiencia, ¿sabes qué? Hizo que uno se sintiera quizás mucho menos nervioso para el show de la noche. El show de la noche. El show de la noche, yo sí sentí nervios. Yo sí sentí nervios. Yo sentí nervios hacia el final, pero ¿sabes qué? Creo que sigue siendo menos de lo que uno usualmente siente cuando se va a presentar en un sitio nuevo. ¿Por qué eso? ¿Era mi primera vez en Margarita? Yo sentí, yo había venido a presentarme una vez en Margarita, pero sentí nervios porque como fue mucha gente, yo dije, ah, bueno. No lo anticipaba. Vamos a darle... Pero es que había algo con que el espacio Margarita, muy guapo, el restaurante, se llama El Alambique, estaba perfecto para hacer stand-up. O sea, era como estaba posicionado todo. Había luces, buen audio. Buenas luces, buen audio, poca luz para el público. O sea, estaba como que todo lo que quieras para un buen show. Entonces, como que todo eso, uno dice, coño, oye, aquí tenemos unas condiciones mucho más relajadas. Pero todo eso, gracias también. ¿Sabes cuál es el aprendizaje? ¿A cuál? El aprendizaje de esto es que si alguna vez están muy nerviosos para algo, para una presentación, para lanzar un proyecto, lo que sea, hagan algo peor antes. Hagan algo, no peor, no peor, hagan algo más jodido, más jodido, hagan algo más jodido. O digan el miedo del asesino de la mente. El miedo es el asesino de la mente, ¿verdad? El miedo es el asesino de la mente. El miedo es el asesino de la mente. ¿Sabes qué? Yo lo dije, yo lo dije, estando en el avión, yo lo dije antes de presentarnos, cuando Carlos y yo nos paramos y nos pusimos en el avión. Y cuando nos paramos, era como que un vacío aquí en el estómago, yo dije, ¡ay! No, y había un nervio, pues, que íbamos a ir estando por un avión, o sea, no sabemos cómo es la experiencia, no tenemos referencia de nadie. Entonces estábamos, yo estaba repitiendo, el miedo es el asesino de la mente, el miedo es el asesino de la mente. Fierce the mind killer. Marico, fue duro, fue duro. Fierce the mind killer. Y haciendo chistes, yo estaba haciendo chistes con que iba a abrir la puerta, de que iba a abrir la puerta del avión. Y Carlos y se puso bien nervioso. No, yo estaba cagadísimo. Porque ahí se me mezclaron dos miedos, marico, el de hacer estando y el de estar en el avión. Y el de morirme. Y el de morirme. ¿A ti te dan miedo los aviones? No, me dan miedo, pero, o sea, no miedo, un miedito clásico de que, poño, me vamos a montar un avión, pues. ¿Sabes qué yo he pensado del miedo en los aviones? Que es que, a ver, estadísticamente, es más probable que te mueras en un carro, ¿no? Es más probable que te mueras en un carro, creo que es hasta más probable que te mueras en una bicicleta. O sea, de verdad, como que manejando bicicleta, carro, que sea. O sea, pero, pasa algo, es que el miedo al avión es la totalidad. Es como que, en un carro, tú chocas, ¿no? Tipo, tienes un accidente y no sientes que, a juro, te vas a morir. Cuando el avión empieza a caer. Ahí tú sabes que te vas a morir. Tú dices, me morí. O sea, como que estás casi seguro que te vas a morir. Pero tú tienes buenos tipos. O si no te mueres, sino que en una cordillera tus amigos te comen. Exacto, exacto. O que te pueden comer tus panas y tal. O que te puedes comer un pana. O sea, es como, está todo eso, ¿no? Este, y creo que ese es el miedo. Creo que ese es el miedo. Y creo que hay un miedo de, el miedo está en la certeza. Como que en saber que probablemente me voy a morir. Entonces, como tú dices, Jérgida, probablemente me voy a morir. Esto me da mucho miedo. ¿Qué hago con mi último minuto de vida? Wow, ¿qué hacer? ¿Sabes como que piensa eso? La mayoría de la gente reza. Se empieza a caer el avión. Si estás con alguien querido, yo te diría que lo abraces. Puede ser. Es que abrazados ahí se van a morir más rápido. No, abrazamos a los tres. Hay mucha gente. Yo estaría feliz, lo que vengo a decirle aquí. Yo estaría feliz de morir en sus brazos. Hay mucha gente que reza. Y digo lo de rezar, porque para aislarlo con que hoy en la mañana cuando nos levantamos, estamos cantando canciones cristianas de iglesia. Y nos dimos cuenta que son un maldito palo. Y que Diego dijo algo en la mañana, que es que el que escribe las canciones de Chávez y el de la iglesia es el mismo, porque son un palo. Y aquí yo no soy chavista ni nada, no somos chavistas. Pero que son un palo esas canciones. Y en vez de rezar en el avión para inspirar y hacer que todo, que se haga un coro. Claro, y que se siente una experiencia más espiritual. ¿Tú te imaginas? Ah, bueno, hablamos de cuál es la canción más rechazada. Claro, marico, alma misionera. Todo el mundo se sabe, marico. Marico, alma misionera. Que el avión se está cayendo y que hay más pasajeros. Prepárense para el choque. Y todo el mundo diría, tú. Y me diste nombre. No, esa no, empieza, empieza. Yo soy tu niña. No, esa no. Porque esa no se lo sabe. No, tú estás a la otra, tú estás alma misionera. Imagínate, se está cayendo el avión y empieza. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten. Ahora, en Venezuela, un chinazo a todas esas canciones. Llévame donde los hombres. Bueno, pero el primer chinazo de toma, mis hermanos, y cómase mi cuerpo. También, no, no. En general, la religión, la religión es un chinazo. O sea, la religión es un chinazo. Ese es mi take de este episodio. La religión. La línea con la que va a salir, este es el thumbnail del episodio. La religión es un gran chinazo. Sí. Pero está bien. Bueno, la que estaba cantando yo ahorita, y me diste el nombre, yo soy tu niña. Cuando tú cantabas eso y no seguías, te cantaban un ay, pero duro. Y me diste el nombre, yo soy tu niña. Ay, pero tú tenías la niña de tus ojos y la gente. Claro. Es cierto que la iglesia, los padres. Lo que se dice es que en general en la iglesia hay muchos chinazos, pero es porque el chinazo nace mucho del cinismo, marico. Y creer en religión no es cínico. O sea, como que ser, no hay nada menos cínico que decir, marico, yo creo en Dios. O sea, es decir, yo creo en Dios, yo creo en esta comunidad, en todo este pedo y tal. Si tú dices eso, si tú crees, no eres cínico. Entonces, como que tú no... Ah, estás libre de decir la iglesia. Estás libre de chinazo. Estás libre de chinazo porque... Estar en la religión es un fuera de chinazo sin avisar. Exactamente, exactamente. Es un gran fuera de chinazo. Cuando el padre dice, bienvenidos hermanos, y vayan ahí, comienzan la misa, eso fue como que un rapero dijera, fuera de beta. La próxima hora, la próxima hora es fuera de beta. Tomate y beber, y beber todo. Tomate y beber todo gel y tú, vamos a comernos el cuerpo. Vamos a comernos el cuerpo. Pero sí, son un maldito palo. Yo estudié en el colegio católico y yo me acuerdo que, marico, yo me iba a la casa o cuando me iba en grupo, porque nos íbamos en grupo hacia la parada para irnos a la casa, pues cada uno, y era en coro todo el mundo. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Bueno, pero es que fuiste monaguillo. Quiero que la gente que está escuchando esto, que la gente que está escuchando esto, Corea. Vamos a decir, no, espérate, espérate, necesite, ustedes digan, tus ganas de vivir, tus ganas de vivir, donde... Daniela, ya haciendo una pausa, un inciso acá, aquí tenemos a la productora de Margarita, muchachos, Daniela, un fuerte aplauso para Daniela. No la ven, no la estamos viendo, pero sí. Daniela, no la ven, pero bueno, cuando vengan a Margarita, si tienen un show, contacten a Daniela, vamos a ver su Instagram. Sí, ya la ven, porque hay video de Daniela. Hay video de Daniela en... Sí, bueno, pero si no lo pone Diego, escribe Don Diego, mamá, huevo, otra vez, porque cada vez que Diego no pone un video. Esos son algunos lingades que nosotros tenemos aquí, que cada vez que Diego falla, que es todo el tiempo... Que no pasó nada. Le ponemos. Pero no, yo sí fui, yo fui monaguillo. ¿Tú fuiste monaguillo? Yo fui monaguillo, marico, yo fui monaguillo como tres semanas. O sea, tú batolas. Yo hice mi batola. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tocaba la broma. ¿Por qué? ¿Tú querías ser monaguillo? Pregunto, o sea, ¿hay un cachá? No, lo que pasa es que en los pueblos, cuando ya tú eres adolescente, tú quieres empezar a ser... En los pueblos no, en todos lados. Tú quieres empezar a ser amigos y tú buscas lugares donde hayan grupos y tú puedes ser en un coro, en el coro de la iglesia. La iglesia es un gran lugar donde tú puedes buscar amigos. Yo sin duda. En el coro de la iglesia, si no cantas, vas a ser monaguillo. Como que hay esas dos ramas, ser monaguillo o cantar. O sea, yo canto, pero los cules estaban siendo monaguillos. Esto es raro, pero... Esto es raro, pero sí. ¿Los cules estaban siendo monaguillos? Los cules estaban siendo monaguillos. Hermano, tú no eres monaguillo, tú no estás en nada, papá. No estás en nada. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo acceso al vino a los 12. La peor forma de frontear. Aquí te tocó la campanita. Pero sí, entonces, esa es una forma. ¿Qué hacían los niños nerd, mareco? Si los cules eran monaguillos, ¿qué hacían los nerd? No salían de su casa. No salían de su casa. Les limpiaban los zapatos a los monaguillos. Exacto. Claro, el monaguillo haciendo bullying, el monaguillo bullying. ¿A que no te damos hoy? ¿A que no te damos hoy? ¿Dios no te quieres? No, la comunión. Hoy tú no comulgas. Incluso para buscar novias o novios en ese momento. Eran grupos, mareco, donde tú compartías mucho con gente. Y había ese roce en el que tú dabas, bueno, vamos a salir después de esto. Y la vaina era loca porque estuamos aquí monaguillos, todo el peo, y después se van para una rumba. Bueno, si alguien aquí nos está viendo y está soltero, vaya a la iglesia más cercana. Increíble. ¿Sabes qué? En verdad, en verdad, ahorita que lo mencionas, tú sabes que uno es un lector de estudios. Un lector. Uno es un lector de estudios. Un lector en el supermercado. Un lector en el supermercado. Y de revistas online. Y mareco, yo leí un estudio de cómo había cambiado la forma en la que se conocen las parejas. O sea, usualmente los matrimonios. Y en verdad, o sea, como que ahorita la mayoría se conoce por redes. Tipo, trabajo y redes. Reacciones, fueguitos, berenjenas. Sí, trabajo y redes y después viene apps de conocer gente. Tipo, Hinge, Bumble, Tinder y mariquera, ¿no? Antes, cuando no había eso, creo que era la tercera más grande, era la iglesia. O sea, creo que era como que trabajo, bares. Tipo, la gente era muy de acercarse a alguien en un bar. O sea, eso, bares, fiestas, vainas, discotecas. Y, hey, hey, iglesia. O sea, de verdad, la gente iba a... O sea, no iba a eso, pero como que se hacía... Claro, porque es por familia. Es muy fácil que te presenten a otras familias. Sí, y antes en la iglesia, eso que está diciendo, lo de presentar a la familia Medina con la familia... Y que lo inviten para comer después a la iglesia. Vamos a cazar a nuestros hijos. Claro, claro. Vamos a cazar a nuestros hijos. No, la gente hacía vida en comunidad, marico. Vida en comunidad y... Eso es una forma de ser amigos. Y aquí cambiando... Estamos en la playa. Estamos medio dibujo libre hoy. Estamos medio dibujo libre. Porque estamos... Es que, en verdad, ha sido canzón. Ha sido canzón la vuelta y seguimos en la vuelta. Estamos medio dibujo libre, pero antes... Estamos en la playa, es evidente. Vamos a hablar ahorita de la playa, algunas cosas de la playa. Pero quiero hablar del concierto, ya pasó un tiempo, de Karol G. Una semana pasó. Ya pasó rato. Ya pasó, pero yo puedo hablar de eso. Ya pasaron 10 días. Yo puedo hablar del concierto del 99, donde vino... ¿Sabes por qué? Tienes razón, te marcó la vida. Exacto. Yo, marico, sí. Tú eres un bichote. Un bichote. Una bichota. Yo no era fan. O sea, escuchaba las canciones. No sabía que me sabía tantas. Y fui al concierto. Y primero había un 95... Había 90% de jevas, 5% de gente de la comunidad y 5% de novios. Lo demás era pura jeva. Y yo salí fascinado. Ha sido el concierto más arrecho que yo he visto acá en Venezuela. Yo no he visto tantos. Estoy empezando a ir a conciertos. Eso me gusta. Al igual que con los al cine, estoy empezando a ir a conciertos. Karol G y Dune 2. Y Dune 2. Dos referencias culturales. Son mis referencias ahorita. Está perfecto. Poco a poco voy a ir adquiriendo más. Muy duras, muy duras, muy duras. Están duras igual. Karol G, marico, muy buen show. Y me encantó que, marico, muchas jevas empoderadas. Y yo aquí abajo los hombres. Ustedes no sirven. Yo estaba así. Y bueno, nada. Saqué que Karol G es la Taylor Swift latina. Karol G es la Taylor Swift latina. Ese es tu take de este episodio. Ese es mi take de este episodio. ¿Por qué lo dice, tipo de desarrolla? Porque, bueno, nada. Lo que yo he visto de Taylor es que son muchas jevas que muerense hombres. Ok. Me han destrozado. Y Karol G es esa misma vibra. Es que Karol G la historia. Pero con un... Exacto. Como con un, tú sabes, con un tumbadito. Ok. Porque Karol G, Karolina G. Karolina González. Karolina González. Karolina González. González ha sufrido en el amor. Ella tuvo una relación con... Con Anuel. Anuel y Anuel detestado por mucha gente. Entonces, a partir de eso, sacó un disco que es el que está girando. Es como que el nombre del show que está girando. Y bueno, nada. Y esas canciones le tocan mucho a las jevas y las jevas empoderadas. Y que fuck you los hombres y todo el pedo. Entonces, bueno. Quería decir eso. Karol G es la Taylor latina. Yo no sé si soy el primero que lo digo. Pero yo llegué solo. Pues sin haberlo escuchado en otro lado. Tú eres fan de Taylor. Ok, sí. ¿Y Taylor es así como lo estoy diciendo? O corrígeme. O sea, de alguna forma. Supongo que sí. Pero... ¿Ustedes creen que lo que es tu pareja habla por ti? ¿Cómo sí? En el sentido que yo escucho... Dime con quién andas y te diré quién eres. Vale, que yo he escuchado a mucha gente que dice como que... Como que no respetan mucho. No, es que no respetan. Como que no les cae bien Karol G. Ajá. Pero porque estuvo empatada con Anuel. Ah, ok. Claro, claro. Porque si ella estuvo empatada con Anuel fue por algo. Pero hay gente que tiene su época oscura. Exacto. Hay gente que dice porque si ella estuvo con Anuel fue por algo. Claro, claro. Ajá, exactamente. Pero que... Quizás fue por algo... Eso es lo que voy. Quizás fue por algo en ese momento. O sea, como que quizás en ese momento Karol G está en una rara, ¿no? Como... O no sé, en verdad. Es que yo no conozco a Novel tampoco, ¿entiendes? Pero bueno, Anuel da una vivirla rara. Quería salvar a Anuel. Ella quería salvar a Anuel. Puede ser. Creo que intentó. Bueno, ahorita tiene una relación con Fede. Este se convirtió en la bomba. Pero ella está con otro reggaetonero, con Fede. Pero Fede es cool. Fede es cool. Pero yo... Fede, el fundador de Fede y Alegría. De Fede y Alegría. Fede y Alegría. En una promo se hizo estando por los paus. ¿Y este episodio sale cuándo? El lunes, el lunes. ¿El lunes es que es fecha? 4 de abril. El lunes es primero de abril. Comenzó abril, muchachos. Abril, nos vamos de viaje. No hicimos promo de la gira. Es verdad. El viernes nos vamos. El viernes 5 nos vamos a Colombia porque el domingo 7 es el show. Esa semana. Viernes 5 nos vamos. Así que Diego, tienes trabajo. Ay, que voy a hacer yo. Te trabajo calentado. Vamos al 7 a Colombia, muchachos. El 10 vamos a Santiago de Chile. Y el 11 vamos a Buenos Aires, Argentina. ¿Sabes qué? Bueno, ya que hicimos la promo. Diego, de Juntame a la Aire. Si tu pareja habla por ti. Oye, no creo. Pero si habla de un momento de tu vida. Y hubo una etapa. Ok. Me gusta de un momento reflexivo. Fue como una etapa. Fue como una etapa y viviste esa etapa y pasaste esa etapa. Y ya. Y listo. O sea, es como... ¿Sabes qué es lo otro? Que es como que tú puedes estar probando vainas. Tipo, viendo, encontrando qué te gusta y qué no te gusta. Este... Yo tengo una amiga, tengo una amiga que tiene, se llama Mariela Álvarez. Ella tiene un newsletter que se llama The Vortex. Y ella... ¿The Vortex? The Vortex. The Vortex. The Vortex. El vórtice. Hoy en The Vortex. Hoy en The Vortex. Este... Prueba cosas. Y ella escribió... Lo digo porque esto... O sea, esto suena como personal, pero ella escribió esta vaina y no sé qué eso está público. Este... Ella escribió una vez un artículo sobre cómo... Cómo un ex le dijo algo así como... Que el nuevo jeo con el que estaba, que no entendía por qué estaba con ese carajo, si era como tan distinto a lo que ella veía que le gustaba... A lo que él creía que a ella le gustaba antes. O sea, eso es como que... Es una forma de decir... ¿Por qué estás con él si es tan ridículamente distinto a mí? O sea, como que tú tenías un tipo, tipo... Tu tipo era así, así, así y tal. Y mariquera. Este... Y ella... Y ella escribe en el artículo... Este... Creo que lo está haciendo... Lo hace como referencia a la película The Worst Woman... The Worst Person in the World. Es una película danesa que estuvo nominada a los Oscars a Mejor Pelé Internacional. Es muy bueno. Este... Que es como que la historia de una caraja que va a... Es como la historia de la vida amorosa de una jea a través de distintas relaciones y tal. Y cómo ella se va encontrando a sí misma a través de distintas relaciones y tal. Este... Y ella lo va tomando como puntos de referencia y como que la conclusión que ella llega es que... Que está bien, que es real, pero que lo del tipo no tiene sentido porque ella no se quiere repetir. O sea, como que... Porque repetirte en gente es como que ponerle a la gente nuevas, expectativas de la gente vieja y es frenarte tu idea de evolución. Entonces creo que es mi momento reflexivo y está... Está bien, no te define. Es como que... Si no te quieres repetir, no te define de ninguna forma. Si siempre tienes un tipo, te define. Yo creo... Yo estoy... Yo le apoyo a ella porque, bueno, tú vas probando cosas y son las etapas de tu vida. Y uno cambia, marico. La gente cambia cada cierto tiempo. Uno cambia. Le gustan otras cosas. Oye, que ahorita a mí no me guste... Un ejemplo, el cine. Pero ya después me convierte en un cinéfilo. Y así poco. Uno cambia. Y así los gustos. Pues me gusta un morenito. Después me gusta un blanquito. Eso es verdad. Así. Uno va probando, probando sus cocinas. Tú vas probando muchas cosas, pero tú nunca vas probando sabores de empanadas, mamá. Huevo. ¿Qué es esa vaina de que estamos en Margarita y tú todo el tiempo quieres probar que sea una empanada de pollo? Yo siempre me voy a comer una empanada de pollo. No puede ser. Y mamá, mamá, huevo serás tú. No, no. Yo siempre me voy a comer una empanada. Y hoy yo me comí en Margarita. Fuimos a... Probaste cazón. Probaste cazón. No, yo siempre probo cazón. Yo soy oriental. Respeta. Yo siempre me como una empanada de cazón. Solo que no es mi empanada, la empanada que siempre pido. Si no hay momentos especiales, yo me pido una empanada de cazón. Aquí, Diego. Esto que quede... Grabado. Grabado. Carlos Medina tiene que tener... Se lo estoy imponiendo. ¿Un compromiso? No, tú lo puedes imponer. Le estoy imponiendo un compromiso a Carlos Medina de probar más comidas cuando giremos. Carlos Medina tiene que llegar aquí, en el episodio que grabamos de la gira, hablándonos de todo lo que probó en el viaje. Ni una hamburguesa. No, no. Pueden comer esas hamburguesas porque tenemos días que... O sea, no va a probar todas las comidas. Pero él tiene que hacer una lista de top 5 vainas que probó en el viaje. Carajo, Carlos. Y si entre esas está un argentino, está un argentino. Che, 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 la carne, argentino. Y Carlos se comió la Ricky Martin. Yo me comí una Ricky Martin. La Ricky Martin, que aquí en Margarita, es como el perro especial. Exacto. Es la empanada de mariscos. Es la empanada de mariscos, le dicen la Ricky Martin. Vamos a poner videos aquí o foticos de la chama que nos está atendiendo. ¿Cómo es que se llama? El que viene a Margarita y no visita a esta hermosa mujer, es como el que viene a Margarita y no visita a nuestra vivienda del Valle. Muy buenos días a todos y los invito al municipio de Maneiro. Al puesto, la catira. La catira. La catira. Muy extrovertida. Muy extrovertida. Esto es fina. Y yo creo que ella vende full por eso. Mucha gente dirá, ay, qué coño, no te me acerques, pero esa vende, la catira vende. La catira dijo que si tú vienes a Margarita y no la pruebas a ella, es como que vengas y no visites la Virgen del Valle. O sea, las dos te cumplen deseos. Y nosotros vinimos y no visitamos a la Virgen del Valle. Pero vamos a la catira. Exactamente. Vamos a la catira. Así que bueno, un saludo a la catira. Espero que me cumpla los deseos que le pedí. Mira, iba a decir que tenemos, ¿cuánto tiempo ya? ¿Pronto? 25 minutos. Tenemos 25 minutos y no hemos leído los estados de WhatsApp. Marilu, sí, hay que leerlo. Y si no, va a haber pego, va a haber pego en los comentarios. O sea, no hay tanto así. Bueno, tengo uno reflexivo aquí que dice, eres más resiliente de lo que crees y mucho más fuerte de lo que sientes. Obvio. Wow. Perdón. Ah, se lo dijiste a mi teléfono. Eres más resistente a lo que querés. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y bueno, nada. Esos no son tan divertidos. ¿No tienes nada? Ah, me mandaron uno, creo. Manda ahí mientras yo busco uno. Es que te he mandado, yo tengo uno, mira, dice, esta es una resolución de año nuevo. Dice, buenas tardes, este año me compro mi moto y mi pistola, con el favor de Dios. Coño, yo creo que tengo uno bueno y esto es reflexivo. La pistola, la pistola. Pero que uno lo tienes que leer tú, Carlos, porque estamos en inglés. ¿Estás de qué? ¿En inglés? Pero tú me dijiste que tú hablas inglés. Pero para que Carlos lo lea bien. Ay, vale. Aquí tenemos gente que fue para el liceo público. ¿Qué pasó? No, chiste. Ya, pero... ¿Qué significa eso en español? Eso significa que un hombre que teme sufrir, ya está sufriendo de lo que teme. Oye, tengo que mandarle un mensaje a mi tío. Esa es la traducción. Un hombre que está sufriendo... Digo, eso. Temiendo sufrir. No, marica. Se fue para abajo lo que nos mandaron. Oye, está bueno. Está mejor que... Está bueno. Fierce the man killer. No está mejor que Fierce the man killer. Pero está bueno. Está bueno sobre... ¿Sobre qué? Sobre... Es una buena reflexión sobre el miedo. A mí me gusta la reflexión sobre el miedo. El miedo es el asesino de la mente. Que la broma del miedo es el asesino de la mente. ¿Tú crees que cae para todo? Por ejemplo, si tú estás en la playa. Tú estás en la playa. Estamos en la playa. Se está viendo la playa. Y vas a una competencia en la que tú nadas. Porque algo que yo hacía mucho con mis panas era irme a lo hondo. Y nos íbamos a lo hondo y era una competencia. Y a mí siempre me daba miedo porque cuando ya llegábamos hasta donde la gente no pasaba, yo pensaba que iban a venir tiburones. ¡Ah! Yo pensaba que iban a venir tiburones. Pregunta, ¿estás hablando de la costa de Guiria? De Guiria, en Guiria. ¿En Guiria hay tiburones o no sé? No, no, no. Yo no sé. Creo que no. No hay tiburones ni nada. Comentan aquí si son tiburones en Guiria. Pero a mí siempre me dio miedo. Me dio miedo ese. Y es como que, bueno, no sé si esa frase funcionaría en algún momento. Que si un tiburón viene y dice que no, no. Dijo la frase. Me voy a devolver. No voy a hacer nada. Pero eso, y también lo de la playa. ¿Cómo ustedes se preparan para ir para la playa? ¿En qué contexto? ¿En Semana Santa? ¿En los domingos? Mira, empezando por la hora. ¿La hora? Claro, en ese sentido. ¿A qué hora vas tú por la playa a la hora? Yo voy para la playa 12 del mediodía. ¿Pero tú vas por lo menos en Caracas para la hora? Para Caracas como a esa hora. De 10 hasta 12. En Guiria, como la playa estaba cerca, yo podía ir a las 4 o 5 de la tarde para la playa. Yo voy a ir temprano, mi pana. En Caracas. Yo voy a ir temprano. ¿A qué hora a mí también me gustó la mañana? 8 de la mañana. Yo me lo voy a ir 8 de la mañana. 8 de la mañana, sí. Aquí es Margarita que es Isla. La gente va más tarde. Claro. En Caracas tiene que prepararte, marico, para bajar la guayra. 8 de la mañana. Pero es porque me gusta subir. O sea, si voy a ir por vuelta, marico, a mí me gusta subir temprano. Porque después hay cola, guayón. Y yo lo que más odio de la playa no está en la playa. Es la cola, marico. Es la cola. Es la cola, es la cola. Entonces no hago lo que sea para evitarla. Pero se hace cola bajando a la playa. Muy poco. Es más de regreso. Es más de regreso. Y por eso, claro, si bajo a las 9 de la mañana, marico, estoy ahí ya hasta las 2, 3 de la tarde máximo y no me agarro cola subiendo. No te agarres, te vienes más tranquilo. No, estoy relajado. Y me vengo temprano, o sea, y tengo todavía parte del día. Por lo general, si me quieren lanzar así full de playa, sí bajas más tarde. Algo que pasa mucho en la zona donde hay playa, y aquí en Margarita pasa, y en Huiria también pasaba, que es que la gente llegaba a 4 de la tarde, 5, porque no iba a bañarse en la playa. Iba a rumbear en la playa. Iba a rumbear en la playa. No, exacto. Exacto. Si bajas en ese flow es distinto. Es sagroso. Yo llegaba a rumbear en... Yo no sé si aquí pasa. Aquí pasa eso que hay como sonido donde la gente se queda y rumbea hasta las 2, 3 de la mañana con la playa ahí. En Huiria pasaba eso. En Caracas yo no he visto tanto eso. He visto más lo de los carros, que es como que te abren el carro y te ponen a sonar. Es que en Caracas no hay playa. En Caracas no, en La Huairia. Pero tú te quedas hasta tarde en La Huairia. Yo me quedo hasta tarde. Yo creo que sí hay. O sea, creo que sí debe haber, solamente que uno no está acostumbrado a quedarse en el peor. Pero sí, yo no lo... Se quedan hasta tarde y abren carros. ¿Tú has rumbeado en playa en La Huairia? No, en La Huairia no, en La Huairia no. Lo he hecho aquí. Pero en general a mí me pasa con las rumbas de la playa, que es que... A mí la playa me da sueño, marico. O sea, la playa me da un poquitico sueño. ¿Tú me estás queriendo decir que la playa es como comerte un plato de pasta? La playa es mi plato de pasta. La playa me da gastritis. Te da gastritis. La playa, yo soy intolerante. No, mentira. No, a mí me encanta la playa, marico. Me fascina la playa. Pero la playa, creo que es como que el flow de la brisita y tal. El agua. Te relaja. Marico, me calma. Entonces, como que... Cuando termines el episodio, vamos a terminar el episodio. Voy a dormir divino. Voy a dormir divino. De hecho, yo hay veces que escucho sonido de playas para dormir. ¿Tú me dices con sonido de playas? A veces. ¿De cuál playa? ¿De cuál playa? ¿Qué bueno es cuando nunca sonido de playa? Eso. Playa, background, fondo, vaina en YouTube o en Spotify, nunca es playa parquito. O sea, nunca es... Tú pones playa parquito y le suena... Ojo, tú pones un micrófono ahorita en playa, pantaleta. No. 24 horas y lo montas en YouTube. Un palo. Puede ser un palo. La gente lo busca. Claro, se siente... Bueno, para la grabación del intro de mi especial, hicimos eso. Pusimos... Sonido de playa. Sonido de playa original. Y después yo, usted, el Rusalud, lo agarró y lo mezcló. Marico, yo me calmo mucho con la playa y me hace un poquitico de disonancia la idea de rumbear en la playa por eso. Es como que, ok, pero para la rumba tengo que estar muy activo, pero para la playa estoy como en paz y en relajamiento. Entonces, como que hay un choque ahí. O sea, hay un choque, por eso no ha hecho tanto el pedo de... Para la rumba es muy activo. Sí, la rumba tiene que estar muy activo, pero para la playa estoy en relajo. Entonces, como que, ok, las dos cosas juntas. Es como tomarse un Red Bull con una pastilla para dormir. Eso es... Eso es como se siente para mí dormir en la playa un poquitico. Pero la playa es como una vibra más de queso. Entonces, como que eso suma a la rumba también. La playa es de queso. La playa es amigable. No, y la playa es para la gente que suba. Empezando porque tú puedes pedirle hielo a quien sea. Eso es verdad. A quien sea. Cuando estás chiquito y que pidele hielo a quien sea. Y ahí tú ibas con el vaso. Claro. Un niño de cuatro años con un vaso de whisky. Por favor, por favor, papá. Ok, eso pasaría demasiado un tío mandando a un sobrino. Y que mira, solo que no vaya allá. Claro, marico. Viste un whiskycito y ya te acaba. Un whiskycito, la vaina. Y la gente le da... ¿Sabes qué pasa mucho aquí con eso? Pero la verdad pasa que, joder, que la gente se roba botellas de las cabas. ¿A quién se roba? Se pasa burda, marico. Burda, burda. Tipo, sí, claro. Como que... Pero casi siempre son chamitos. Tipo chamitos raticas y vaina. Que ven que una familia se metió, qué sé yo. Están metidas en la playa y vaina. Y le abran la cava y se llevan unas botellas. Coño, no sabía eso. Eso lo he visto que jode, lo he visto que jode. No al robo, no al robo, no apoyado. ¿Ustedes han ido para la playa en plan romántico? En plan romántico, sí, claro. ¿Y no les parece que es horrible este poder dejar solo el tordo? Horrible. Y los teléfonos... Lo odio. Marico, para mí... Lo odio. A mí me pasó que yo vine y con mi novia pasaron ocasiones aquí, un fin de semana. Y vine... Y era eso, marico, en el tordo. Y tú te llevabas el teléfono y dices, bueno, vamos a tomar una fotito. Y después, bueno, vamos a bañarnos. ¿Y quién cuida? ¿Y quién cuida esto? Igualito, hombre. Y al final dejamos el teléfono en el hotel. El mejor plan romántico es para venir a la playa en pareja a traerte a una tercera persona. Contratar un cuidador. Contratar un cuidador. Escúchame que cuidador de... Pero sí, eso es lo peor del mundo. Lo que iba a decir ahorita era de... La gente usa la playa como... Estoy trabajando todo el tiempo y voy a descansar a la playa. Voy a ir a descansar. Pero la playa mama. O sea... Pero descansa de otras formas. Es cansarte de otras formas. ¿Sabes lo que voy? Que es que nadie en un... Wow, esto es un take extraño. Creo que en general la gente no quiere descansar. Y ya tipo, descansar. O sea, como que rara vez uno quiere descansar. Quiere hacer una cosa en ti. Es que no es lo mismo descansar que despejar, por ejemplo. Además, eso es como que descansar. Pero despejar es en matemáticas. O sea, una no es la X. Una no es la X. Dejala ahí. Marico, descansar en su totalidad. Tipo, no sé, dormir mucho. Que es lo que es activamente descansar. Es negativo. O sea, es como que... Para uno. Es como que... O sea, yo duermo mucho un día. Un día está de pinga, ¿no? Y puede que hasta dos días. Pero ya después de eso es como que... Necesitas hacer algo. Y en la playa hay como un descanso activo. Porque es como que... Igualito, ¿sabes? Me paro. O sea, camino un pelo. Como que agarro un solcito. O que escucho música. O sea, es como que... Tengo un movimiento. Cargo vainas. O sea, descanso activo. Descanso activo. Descanso activo. Y el peor... Y creo que hasta el tema de... Coño, yo estoy de acuerdo. Yo apoyo... Yo apoyo eso que te ha dicho. Porque es verdad. Las vacaciones son eso, marico. Las vacaciones físicamente cansan. Las vacaciones físicamente cansan. Es querer hacer algo distinto. Es querer hacer algo distinto. Porque, bueno, cuando tú vas a España... Yo no he ido. Cuando tú vas a España... Que si voy 15 días, 20 días a España de vacaciones... Llegas mamado. Marico, tú vas desconociendo. Y llegas mamado. Tú vas a desconociendo. Marico, yo cuando fui a Barcelona... Yo lo medí con un reloj que tenía en ese momento. Yo hice 21 kilómetros del primer día. 21 kilómetros del segundo día. Y 15 kilómetros del tercer día. En caminar. Y cosas... O sea, como tres días seguidos así. Hice casi 60 kilómetros, marico. O sea, yo estaba destruido, destruido. Los zapatos hechos mierda. Pero tuve que... No, estoy descansando. O sea, no estás descansando. O sea, no estás descansando. Es como que estás haciendo algo distinto. Pero no estás pensando en tu trabajo. No estás pensando en otras vainas. Es como que... Ese es el descanso. Eso... Y muchas veces tú caminas más o haces más de lo que haces... O sea, te cansas en tu trabajo. Pero caminas más fuera de lo que... Sí, claro. Caminas aquí. Porque si tú aquí tienes tu carro, tu vaina, aquí tú te mueves, vas a tal lado. Sí, sí. Puntual. Allá es caminando. Sí, la playa cansa. Pero lo otro es que la gente, marico, en la playa... O sea, está el tema de... Casi nadie... En general, casi nadie tiene demasiado contacto frecuente con la naturaleza. Ya. O sea, no es tan usual. Entonces, como que en verdad... Uno es un natural, mi pana. La naturaleza está calma. Este... Y uno necesita ese pego. Es como que uno necesita... Tocar grama, tocar arena, tocar... Además, coño, ahorita que vimos Doom, la arena. La arena, la arena, la arena. En el gusano. No, y si te montas los gusanitos de playa. Claro, está. Y salga ahí para... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué sí me da... A mí me da burda de miedo las aguas malas, marico. Eso sí me da un... Eso orinilla. No. A mí me da miedo porque... No, lo que pasa es que a una tía, una aguamala, la abrazó. Tipo, completa. Se le pegó así, que aquí no me voy. En el tobillo. Sí, sí, de verdad. Te lo juro. En el tobillo. Tipo, le chupó. O sea, como que le chupó aquí el tobillo. Y eso era una camadura casi de tercer grado, marico. O sea, de verdad. Tipo, fue espantosamente duro. O sea, fue peor. Y duró meses. Ronchas horribles. O sea, no fue como que la rozó. La mayoría de la gente lo roza en la aguamala. Lo roza y listo. Y listo. Y un tío viene y lo que lo vea. Pobrecito, y la aguamala queriendo más, cariño. Sí, yo. Qué hora que la aguamala. Pero ves que lo que pasa es que hay algunos tipos de apegos que te hacen daño. Hay algunos tipos de apegos que te hacen daño. Que es mejor darme espacio. Con la aguamala, uno requiere su espacio. Tú dices que hay gente por ahí que es aguamala. Hay gente por ahí que es aguamala. Esa que acabamos de descubrir un término. Hay novios y novias por ahí. Hay parejas que son aguamala. Esa gente se te pega y te quema. Y después tiene que venir alguien más a orinar encima para que te sientas mejor. ¿Tú has estado con tu aguamala? Yo estaba con mi aguamala. ¿Y has estado con la que te orina encima? También. Ah, que está, ¿viste? Está bien, también. Yo creo que todos también hemos sido aguamala en algún momento, ¿o no? Sí, bueno. De alguna forma, marico. O sea, malita. No mala, pero malita. No, ¿tú no has sido aguamala? Yo como un agua tibia. Agua y chorro. Un agua templada. Marico, es un agua tibia. Y ustedes son de preparar. Preparar. De preparar. No, fíjate que yo, por lo general, cuando llego a una pala, no la preparo. El preparar. ¿Qué vuelves al preparar? No, preparar comida para llevar a la playa o de comprar pescado o cosas en la playa. Dependiendo de cuánta plata tenga, papá. O dependiendo, de hecho, de hecho, esa oración, con y sin coma. Dependiendo de cuánta plata tenga, papá. Y dependiendo de cuánta plata tenga, papá. Digo, cuando era chiquito, cuando era chiquito, yo iba para las palabras con mi papá. Dependiendo de cuánta plata tenga, papá. No, pero yo creo que depende también del gusto. Porque hay veces que tú no tienes la plata. Pero tú quieres tu pescadito. Tienes algo, pero tú quieres tu pescadito. Es real, es real. Y no es lo mismo hacerte un pescado en tu casa y llevártelo para comértelo en la playa. A mí me encanta. Pero es que tú no te llevas un pescado para la playa. A mí me encanta. Te llevas un atún, te llevas un atún, maravilloso. ¿Un arroz con pollo? No, pero su atúncito. Una pasta fría. O con diablito. Pasta fría, te llevas tu atún, te llevas tu sanduchito de atún. Con tu sándwich de atún. Tú, que te apelaste mucho a bolas. Te llevas tu... Yo me llevo muchos frutos secos. ¿Frutos secos? Coño, pero eso es porque a ti te gusta. La gente no se lleva frutos secos a la playa. Yo me voy a manipular. Yo es que yo no como tosticos y esas vainas. Y a mí algo que me molestaba de la playa era lo de la arena, que yo tenía que llevarme... O sea, te molesté a la playa. No, no. Cuando yo me metía, disfrutaba todo. Pero cuando ya me iba a montar en el carro, lo de llevarme una botella. Que era como que tenía que meterme otra era a la playa, recoger agua. Cuando iba al carro, echarme todo... Coño, hace poco yo vi un truco para que eso ya no te pase. ¿Cuál es? ¿Cómo? Que es que tú agarras una bolsa. O sea, que la gente se echa agua en el pie. Una bolsa con los motorizados y la gente lleva para la playa. Echa agua en una bolsa, mete el pie. ¿Y listo? Y lo sacas. Ah, bueno, está la competencia, pues. Estamos de competencia. ¿Talco? Una media la llena de talco. Agarramos una. Nos están diciendo por acá. El talco quita la arena sin raspar. Bueno, me retrato desde Margarita. Los de Margarita saben. ¿Por eso a quién le ponían talco? Ajá. ¿Te ponen talco en el pelo? A mí no me ponen talco. Ah, atrás. Es verdad, sí, te ponen talco en el pelo. Ok. O sea, el talco, ok. Están diciendo que cuando te cortas el pelo, es lo mismo. Como en el mismo principio. Atrás en la nuca. Te ponen talco. Para que cuando te raspen, bueno, para que te recorten sin rasparte. Y luego el talco se lleve todo. Y eso. Y pasas con la arena. O sea, al final el talco se lleva todo. Me dormiste. Vamos a terminar este episodio durmiendo. Te dio un bostezo horrible. No, Margarita. Ayer fue un día duro. Ayer fue un día duro. Agarramos el avión. Al medio del avión. Vinimos a hacer pruebas de sonido. Pruebas de sonido hicimos... El pruebas de sonido. Vinimos para todos. Nos cambiamos. Hicimos el show. Comimos. Jugamos FIFA. Acostamos tarde. Jugamos FIFA. Jugué FIFA. La gente que dura esta vida. Jugamos basque. Jugamos basque. Basque, basque. FIFA vimos. Ahí escuchamos basque. Jugamos basque y ya. Y después hicimos un show hermoso. Sí, sí. Y fue largo. Si tú tienes que llevarte algo de Margarita, ¿qué te llevas? ¿Qué me llevo? Dame tres cosas que te llevas de Margarita para terminar el episodio. ¿Para terminar ya? ¿Qué hora es, Diego? Llevamos 40. Ok. Voy a ir cerrado. Tres cosas que me llevas de Margarita. Ok. Tres cosas que te llevas. Yo me llevaría sus playas. ¿Sus playas todas? Yo me llevaría... Todas las playas te las llevarías. ¿Qué me llevaría, Margarita? Yo me llevaría la masa de las empanadas. ¿Y sabes qué? Vamos a revelar el secreto de los Margaritas. El secreto. Nos dieron el secreto, muchachos. Yo me llevaría la masa de las empanadas. La masa de las empanadas, que se prepara como... La masa de las empanadas. El truco de las masas de las empanadas acá es que no es harina pan y ya. No. Es harina pan ligada con harina de trigo y azúcar. Y azúcar. Y eso es lo que le da el crujiente así, el doradito, el sabroso. O sea que yo me llevaría esa receta para la casa. Si tú estás en Washington y quieres vender empanadas margariteñas... Ya sabes cómo hacer. Exactamente. O sea, yo me llevaría las empanadas. Las empanadas, uno de empanadas. De hecho, me llevaría dos empanadas. Dos empanadas, dos empanadas. Uno y dos, dos empanadas. Tienes dos puestos. Empanadas de queso, de queso no, de cazón. No, bueno, sí, puede ser de cazón. Ricky Martin y cazón. Ricky Martin, de mariscos y de... No, me gusta mi dominó, pero puede ser. Pabellón margariteño. Pabellón y Ricky Martin. Los que apoyan en Ricky Martin. Uno y dos, te queda uno solo. Uno y dos, te llevas dos empanadas y te ocupas dos puestos. Te llevas la gente. Te llevas el pastel de chucho. ¿Tú comiste el pastel de chucho en este viaje? No, pero es de este viaje. No, pero este... A ver, te puedo decir algo. Este... Me gustan mucho las empanadas de margarita y creo que las empanadas de margarita son algo cultural. O sea, es como algo muy duro aquí que estaría... Estaría cool que más gente lo viviese fuera de margarita. O sea, que hubiese un acceso más sencillo a lo ricas que son las empanadas de margarita. Creo que también me llevaría, ¿sabes? La buena vibra de margarita. La buena vibra de margarita. No, en verdad no sé. Sí, sí, sí. La buena vibra. Compate tú tres. Está muy buena vibra. Pero no sé qué más. ¿Sabes qué? Estoy pensando, porque es que tú me pusiste una lista. Tú me dijiste, pon tres. Ok. Entonces me siento como... Yo como que tengo que pensarlo bien para decirlo. Sí, o sea, porque no tengo... O sea, que si quieres me estoy diciendo... Yo sé qué me voy a llevar. Yo voy a decir, yo me voy a llevar. Yo me llevaría la empanada de cazón de La Catira. Porque la tipa me vendió una empanada. Yo no sé si es cazón, pero estaba bueno. Si eso es raya, estaba bueno. Está buena. La raya. Me llevo la empanada de cazón. Me llevo al tipo del sonido, el oriental. Que me llegó hablando y me acordó un tío mío. El chamo y que... Me llevo a ese señor. ¿Te recuerdas tus orígenes? Nilo. Me llevo a Nilo. Nilo, donde quiera que estés, te quiero mucho. ¿En el río? Me llevo a Nilo. Y me llevo el show de ayer que estuvo bueno. No fui a la playa. O sea, no nos bañamos en la playa. Eso no son tres cosas de Margarita, pero... Ese señor es de Margarita. Es verdad. El público es de Margarita. Y La Catira con su empanada es de Margarita. Ok. La cosa es que no vivimos mucho, Carlos. Esto es algo que fue un día. ¿Sabes qué? Yo me llevaría... Carlos, te lo estás pensando en serio. Digo, yo tengo que llevar algo que no hay regreso. El play 5. El stand-up en el avión me lo llevaría. No fue en Margarita. Fue en el aire, camino a Margarita, pero... El stand-up en el avión me gusta de Margarita. Estoy buscando en mi casa recuerdos de veces anteriores que haya venido Margarita. Y... Este viaje duró menos de 24 horas. Este viaje duró menos de 24 horas. Ah, verdad. Algo que hablamos. Carlos es local. Carlos pasó toda su infancia. Yo... Yo me llevaría... Este... Un recuerdo muy lindo que tengo aquí de Margarita, que es la vez que tuve mis clases de windsurf. En playa el yaque. De windsurf. De windsurf. Eh... Y eso lo recuerdo con mucho cariño. Me encanta. ¿Te lo llevas? Me llevo. Me llevo eso. ¿Te llevas eso? Me llevo eso. Me llevo el windsurf. Me llevo el windsurf. ¿Tú sabes que yo soy un deportista? Yo me llevo el Wii. No, me está bien. Me llevo el windsurf. Me llevo el windsurf y el winds... Windsguardian de la biosa. Yo estaba pensando para dónde llevarse el windsurf. Pero bueno, nada. Y esto fue todo el episodio... Un episodio relajado. Relajado, muchachos. Dibujo libre. Estamos en la playa. Estamos en la playa. Hoy... No, hoy... Hoy tenemos show. Tenemos show. Hoy que estamos grabando. Y hoy que está saliendo el episodio... No tenemos show. No tenemos show. Pero tenemos show el miércoles. Y en Bogotá... El 7 de abril. 10 de abril, Santiago de Chile. 11 de abril, Buenos Aires, Argentina. Todas las entradas están en la descripción de este video. Exactamente. Este, oye, hay que mandar a comentar a la gente. Hay que comentar. Coño, que comenten si quieren que volvamos. Sabes que yo les pediría que comenten, en verdad, porque como... No sé si hay tanta gente ahí en Margarita que está viendo el episodio. Este, que comenten tips de playa. En general. Pero aquí nos dijeron, uno es muy bueno con el del talco, para quitarnos... Este, para quitarnos la arena. Si tienen otros tips de playa, me parece fino. O sea, me parece fino. Están como que, coño, unos tips que la gente pueda no saberse tanto. Ey, otras recetas como la receta de la masa, de las empanadas aquí en Margarita. Esa es una empanada favorita. O sea, porque hay varios... ¿Sabes qué? Hay una empanada favorita. A lo que dijiste con esto, voy a dar algo, repito. Rellenos de empanadas no son las que sean muy sabrosos. Porque cuando estuvimos en Maracay, haciendo el show en Maracay, yo pedí... Fuimos a un sitio que tiene 50 empanadas, se me olvidó el nombre. Tiene 50 rellenos de empanadas. 50 sabores, ¿ya? No, no, no. No era el nombre. Pero tenía 50 sabores. Y sé que había un sabor que era de carbonara, que me parece una pésima idea. La pidió el productor de ese show, David. Y no tripió. Y para mí era muy obvio que no iba a tripiar. O sea, eso es una pésima idea. Pero yo pedí una de asado negro. Y la empanada de asado negro que me comí ahí es una de las mejores empanadas que me comí en mi vida. ¿Sí? En toda mi vida, te lo juro. Me pareció espectacular. O sea, me pareció ridículamente espectacular. Yo no sabía. Yo dije, bueno, vamos a qué tal. Y... Ah, ok. O sea, como que ya ahorita en mi mente, empanada de asado negro es un relleno. O sea, es algo. Es como... No, esto es algo que da muy bien y es espectacular. Entonces, coño, si son de rellenos de empanadas no usuales, tienen ahí el dato. Eso está bien. Así que nada, nos vemos muchachos. Muchas gracias por sintonizar. Bye, bye.